Este servicio es un extraordinario paso de avance en el bienestar de nuestras comunidades. Quiero agradecer en nombre de tantas familias que al tener un enfermo que requería traslado de emergencia, debía salir a las calles en nuestras comunidades serranas para ver quién le hacía el favor de transportarlo. A veces lo único que aparecía era un motoconcho. Este es un sistema que tenemos que cuidar y defenderlo para que siga operando con calidad en cualquier circunstancia. Este es un proyecto coordinado por el Ministerio de la Presidencia.